Muchas gracias porque sinceramente sin Sánchez la verdad, creo que hubiéramos tenido que operar muchos años todavía. Yo he visto honestos y humildes con un trabajo profesional de más de 7 años. Noticias Pesci, Paso 7, con los gatos número 1, se viene en la noticia mejor. Con Sánchez la verdad, lo mantenemos tan informado, con noticias que desde que sale el sol. Noticias Pesci, Paso 7, con los gatos número 1, se viene en la noticia mejor. Sánchez la verdad, se mantiene activo, siempre informando en la calle, en vivo. Porque lo hace bien, yo siempre lo sigo, con noticias buenas, para ti, para el amigo. Sánchez la verdad, se mantiene activo, siempre en la calle, informando en vivo. Porque lo hace bien, yo siempre lo sigo, con noticias buenas, para ti, para el amigo. Con Sánchez la verdad, lo mantenemos tan informado, con noticias que desde que sale el sol. Noticias Pesci, Paso 7, con los gatos número 1, se viene en la noticia mejor. Con Sánchez la verdad, lo mantenemos tan informado, con noticias que desde que sale el sol. La mejor noticia con Federico Lután, Sánchez la verdad, te lo dice Abel Isario, maestro con ADI, Harry Procusión. Si lo dice Sánchez la verdad, yo lo creo.